Hola muchachos, hoy les quiero traer 4 juegos NFT totalmente gratis que están pagando muchachos y es lo que estoy trabajando actualmente vamos a empezar con el primero que sería Fart Me Crook ok, este es un proyecto de un molino de agua y de unas llamas que están saliendo y que van a ir avanzando y quieren hacer un estilo PVP podemos registrarnos acá con el botón de registrar, van a llenar lo que serían sus datos y después que se registren se van a loguear ok una vez ya dentro de la plataforma muchachos nos encontraremos con este apartado nosotros vamos a empezar gratis fácilmente nos vamos a ir aquí donde dice water, agua este te va a salir publicidad por todos lados así que bueno por eso es que nos pagan a nosotros y acá vamos a tener este molino ese molino ustedes le van a ir aquí donde dice poner a trabajar van a trabajar cada 60 minutos va a estar trabajando y cada 60 minutos te va a estar dando agua ok, yo a esta plataforma yo le invertí unos 5 dólares y por eso yo la puedo trabajar cada 24 horas tú también la puedes poner a trabajar cada 24 horas si inviertes aunque sea un dólar bien, o sea tienes que subirla de nivel a nivel 2 para que pueda trabajar cada 24 horas como yo lo estoy haciendo esta cuando ustedes consigan agua van a ir aquí donde dice alpaca la llama esta que está acá y le vamos a dar aquí agua a la llama y esta llama nos va a estar dando una lana que también sirve para ganar dinero una vez tengamos, coleccionamos la lana y tengamos agua vamos aquí al Mercasplay, al mercado y acá le damos aquí donde dice aquí quick sale ok, en esta, en estas no porque estas son para nosotros comprar a alguien y no queremos comprarle a alguien sino que queremos vender directamente a la plataforma le damos acá y acá selecciona cuánto quiere vender ejemplo yo quiero vender todo esto me van a dar 16 centavos por el agua que tengo le doy vender y voy a vender también lo que serían los productos de la lana que le damos acá un centavito para retirar fácilmente nos vamos aquí a home y en home aquí podemos ver la cantidad de dinero que yo tengo para retirar le van a dar aquí, le van a dar aquí en Windrush aquí va a decir la cantidad que usted quede retirar en este caso yo voy a retirar los 18 centavos 0.18 y acá el método de pago que ustedes quieran yo les recomiendo Payer, ¿por qué? porque Payer que podemos transferir hasta 3 centavos ok, la otra plataforma te van a pedir más dólares por ejemplo, bueno FAUCE SPY dice que no cobra nada de todo lo que tú quieras enviar FAUCE SPY y Payer son las más bajas ya lo que hoy te cobra un dólar y el resto de moneda te cobra 5 dólares ok, así como yo trabajo Payer, le voy a dar acá en Payer y me envían directamente ok, ya me han enviado lo que serían mis 18 centavos la plataforma número 2 vendría siendo esta FUNYEC es un proyecto de minería donde vamos a tener una NFT totalmente gratis y esta va a tener 5 MH de poder ok, le van a estar regalando este cangrejito y por cada persona que nosotros invitemos nos van a estar regalando 0.05 de poder adicional para registrarse le dan aquí en el botón de registro te darán sus datos y luego se irán al logueo ok, una vez dentro de la plataforma lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí donde dice MIN aquí en minado y nos colocarán, aquí va a haber un cangrejito le van a dar en el botón de minar y él se va a colocar a trabajar ok, como pueden ver yo tengo 65 de poder este cangrejo ¿por qué? porque muchas personas han entrado con mi link de referido y pues tengo un poco más de poder y actualmente aquí tengo 103 Dogecoin aún le queda vida este cangrejo vamos a estar recogiendo lo que produce cada 20 días muchachos ok, cada 20 días recogemos y empieza otra vez el a producir podemos observar que aquí abajo yo tengo una NFT que me he comprado tengo un monito, dos ovejitas y esta pues también me dan ganancia yo me gusta invertir mucho en los proyectos así que ustedes quieren hacerlo es decisión de ustedes, ok yo le estoy trayendo totalmente gratis para que comience en gratis para retirar muchachos tendríamos que irnos aquí al banco y acá el banco nos dice que la mínima cantidad de 50 Dogecoin actualmente tengo 4.9 estoy esperando que los NFT me den a producción para hacer un retiro para retirar solamente irán aquí en Gwyndra y le va a pedir su billetera una sola vez y después no se la vuelve a pedir más porque ya va a quedar registrada y como podemos ver ya he hecho varios retiros ok, de 56, 74, 76 Doge y si está pagando el tercer proyecto NFT es Miner Miner ok, este es un proyecto que se lo traje también hace rato podemos jugar totalmente gratis lo que tenemos que hacer es solamente loguearnos registrarnos luego vamos a ir acá a esta casita o aquí arriba donde dice Miner esta casita le damos un clic y le damos acá donde dice botón de crear cuando ustedes le den el botón de crear ustedes le van a dar un gnomo totalmente gratuito el primero es gratis el segundo lo van a poder conseguir este produciendo lo que serían estos hongos estos que tenemos por acá estos hongos ok, cuando ustedes produzcan esos hongos cuando reúnan unos mil hongos ustedes van a poder comprarse el segundo gnomo y así sucesivamente empezarán a comprar el tercero el cuarto yo actualmente tengo 7 gnomos que lo tengo actualmente trabajando estamos acá y aquí tengo 7 gnomos están produciendo lo que sería este oro negro ¿por qué? porque el oro negro es para subirlos de nivel tengo que subirlos de nivel para que cada día me traigan más producción tengo actualmente 7 y pues bueno vamos super full a full con este proyecto aún no he hecho un retiro porque no me he enfocado a retirar oro para hacer un retiro tendríamos que mandar a los gnomos a los gnomos lo vamos a kill y los mandamos a producir oro ok, esta moneta que tenemos acá ellos se van a ir directamente acá a la mina a esta mina de oro y van a empezar a extraer ese oro una vez nosotros tengamos una cantidad de 150.000 de oro por eso yo a uno no le mandaba porque quiero tener los gnomos a full para hacer retiro cada 2-3 días cuando tengamos 150.000 de oro le damos aquí donde está la vejita le damos un clic le damos aquí donde dice este recursos luego lo vamos aquí donde dice gold exchange y aquí nos especifican que 150.000 moneda de oro equivale a un token este token tiene un valor de 30 centavos ok, así que cada vez que nosotros tengamos 150.000 de oro son 30 centavitos que vamos a tener en nuestra cuenta esto lo hacemos el cambio y la criptomoneda esta coronita se nos acredita a nuestro metamás y por último tenemos el proyecto Genly que también nos podemos empezar totalmente gratuito ustedes se pueden registrar yo soy registrado directamente con gmail ustedes al registrarse muchachos se le abrirá lo que sería este apartado le van a dar aquí donde dice el botón de play y le van a dar un tutorial este tutorial es súper sencillo le van a estar regalando prácticamente como 10 centavos para que ustedes empiecen totalmente gratis con ese dinero que a usted le dan ustedes van a ir comprando estos soldaditos estos soldaditos cuestan gemas una gema, 25 gemas y mientras más cueste un soldado pues más poder van a tener ok, ejemplo este tiene cuesta una gema te da uno de poder ejemplo este cuesta 15.000 gemas te da 18.000 de poder si ven la diferencia y este poder pues nos servirá para que nos produzca gemas las gemas son el token principal del juego con estas gemas que tú la vas a convertir en dinero real actualmente vemos aquí que tengo 7 millones de gemas aquí tengo 400 le damos aquí en coleccionar y se me va para la parte de arriba ahora tengo 7.510.000 gemas obviamente yo también le he invertido a este proyecto pero ustedes conmigo pueden empezar totalmente gratis con los que le den y acá en un botón que dice Wixur que lo está tapando mi cara le damos ahí y acá le van a estar dando más diamantes totalmente gratis estos diamanticos estos diamantes solamente se le dan un clic se van a ver un video el video dura 20 segundos y te dan 900 diamantes 900 diamantes algunos dan más algunos dan menos y estos diamantes son para comprar más soldados ¿por qué? porque hay que comprar la mayor cantidad de soldados mientras más soldados tengamos aquí podemos observar los míos mientras más soldados tengamos pues mayor va a ser la ganancia yo actualmente estoy generando prácticamente casi 2 dólares por día para retirar vemos aquí el botón menos le damos un clic van a seleccionar la criptomoneda que ustedes quieran transferirse yo utilizo lo que es Dogecoin ¿por qué? porque es la más económica actualmente mínimo de retiro 15 Dogecoin nos quitan cuánto? 4 Dogecoin por hacer un retiro mientras que las otras plataformas te cuestan un dólar así que si ustedes están empezando totalmente gratis y ustedes quieren hacer retiros más rápido les recomiendo utilizar la criptomoneda Dogecoin acá ustedes van a colocar pegar lo que sería su billetera Dogecoin y le dan aquí al botón de enviar no le voy a enviar porque me van a enviar el dinero y no, yo estoy haciendo retiro cada 10 dólares así que no le voy a enviar para que no me envíe ahorita sino mañana hago un retiro bien muchachos estas son las 4 plataformas pueden empezar totalmente gratuitas si están pagando no es de obligación de invertir ya si ustedes quieren invertir pues es su responsabilidad obviamente si invierten pues van a tener ganancia mucho más rápido pero pueden jugar gratis pueden hacer la prueba y estar generando aproximadamente con los 4 proyectos unos 5 a 10 dólares mensuales si es muy muy poquito por lo que es gratis así que nada muchachos el video hasta aquí si te gustó regalame un buen like no olvides suscribirte yo me despido bye bye no olvides suscribirte me